Taxistas y otros conductores de servicio público podrían recibir los beneficios de la seguridad social desde salud hasta pensión. Así lo contempla un proyecto de ley que comenzará a ser discutido de manera formal en el Senado. Se calcula que en Colombia existen cerca de 500 mil taxis y 900 mil conductores de este medio de transporte, pero muchos de ellos no realizan los aportes a seguridad social. Por eso desde el Senado, una iniciativa busca que el dueño del vehículo aporte a la salud de su empleado. El dueño del activo, el dueño del bien de capital, asuma como un porcentaje equivalente al 75% de cotización a la seguridad social de los conductores de taxi. Pues sería una parte muy importante porque de igual manera uno está trabajando al día y eso es un aporte, un ingreso adicional para uno. Lo que se busca es calidad de vida. Y el taxista de los ingresos que percibe como consecuencia del trabajo después de deducir la tarifa aporta el 25%. Me parece bien justo. Es bueno que el patrón pague el beneficio de la salud. Sería muy bueno que saliera esa ley, la aprobaran. El proyecto pasará a plenaria de Senado para estudiar si se convierte en ley de la República. Gracias. Gracias.